Hola, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a los lectores de la prestigiosa revista Software Guru. Mi nombre es Alejandro Mateo, soy un profesional de recursos humanos con más de 20 años de experiencia en este campo. Actualmente soy vicepresidente de recursos humanos en ExaWare Technologies. Les voy a platicar un poco de ExaWare Technologies. ExaWare Technologies es una compañía líder y somos proveedores globales en los servicios y soluciones de tecnologías de la información. Tenemos más de 40 oficinas en 19 países y somos una de las organizaciones de tecnologías de la información con más rápido crecimiento en todo el mundo. ExaWare ofrece servicios y soluciones para el crecimiento de nuestros clientes y contribuimos a su éxito en los negocios. En ExaWare nuestro eslogan es, queremos crear sonrisas a través de excelentes personas y tecnología. Por eso ponemos muchísima atención en nuestros empleados. Eso va a hacer que contribuyamos al éxito de nuestros clientes. Uno de los ejemplos, y este es el tema que quiero hablar hoy con ustedes, de cómo ponemos énfasis en esta situación de nuestros empleados, es celebramos la diversidad de nuestra gente y hacemos crecer nuestra cultura inclusiva. Damos la bienvenida a todos los diferentes talentos, con identidad propia, con antecedentes y con experiencias únicas. Todos estos valiosos conocimientos, puntos de vista e ideas diferentes nos fortalecerán y nos permitirán brindar un mejor servicio a nuestros empleados, a nuestros clientes y a impactar a nuestra comunidad. En ExaWare estamos abiertos, ansiosos y dispuestos en aprender de nuestra gente, de nuestros clientes, de nuestra comunidad y sociedad y contribuir con nuestro granito de arena a crear un mundo mejor. Estamos comprometidos continuamente con la diversidad, la equidad y la inclusión y lo ponemos en la cima de nuestra agenda. Nos mantenemos enfocados y es nuestro objetivo crear una cultura en la que todos se sientan respetados. También queremos que esto sea un diferenciador de nuestros competidores. Nuestro objetivo global en diversidad, equidad e inclusión es incrementar el número de mujeres empleadas en nuestra empresa al menos al 40%. Queremos también aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo. Y también vamos a apoyar a otros grupos minoritarios que tenemos, como son gente con discapacidad y gente de la comunidad GLBT. Durante todo el año hacemos diferentes actividades donde desarrollamos, celebramos, apoyamos a todos nuestros grupos minoritarios que forman parte de nuestra diversidad. Como ejemplo, celebramos la Semana de la Mujer, la Semana del Orgullo Gay y otras actividades que llevamos a cabo durante el año. Un ejemplo muy particular es en el mes de junio, ExaWare anunció el lanzamiento de Stronger Up. ¿Qué es Stronger Up? Es un programa innovador diseñado para dar la bienvenida a mujeres profesionales que están regresando a trabajar después de una pausa por motivos personales en su carrera. Stronger Up lo estamos haciendo proactivamente a través de Headhunters y otras compañías que estamos contratando para proactivamente ir a ir y buscar a estas mujeres que son gente talentosa, con mucha experiencia y que seguramente vamos a poder aprovechar este talento y experiencia en las diversas posiciones que tenemos abiertas en nuestra empresa. Van a seguramente ser exitosas en los proyectos y vamos a poder manifestar de esta manera nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad. Obviamente en este programa vamos a tener muchas actividades a la par de las actividades laborales para ayudar a la pronta actualización de este grupo de mujeres. Vamos a ofrecer programas flexibles, vamos a darles acceso a aprendizaje, a recursos, a foros de liderazgo y otras actividades más que contribuyan a su éxito. Esta es la manera en la que ExaWare promueve la diversidad, la equidad y la inclusión. No me queda más que darles las gracias por su atención, desearles un excelente día y ayudarnos a que tengamos un mundo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.